y bien continuamos con el tema obsesión amorosa este es el capítulo número 2 mi nombre es Blanca Mercado y te doy las gracias por estar con nosotros en este canal ser parte de este canal y tocar este tema tan intenso como te has sentido bueno pues la obsesión amorosa es una perturbación emocional mental también física porque te provoca enfermedades que te llevan bueno a sentirte sin energía y sin fuerza toda relación destructiva todo amor tóxico provoca que te sientas consumido sin valor sin fuerza con pérdida de autoestima fijación constante afecta tu actividad diaria te sientes violento contra ti y contra las personas que te rodean necesidad de manipulación y niegas que la relación ha terminado no deseas contemplarlo pero por qué nos obsesionamos con la pareja bueno la obsesión es algo que ocurre sin que nos demos cuenta pero que nos muestra el gran dolor interno que no hemos trabajado es irracional no te lo propones y aumenta desproporcionalmente esa fijación por una persona sin que podamos poner un límite porque no estamos consciente pero cómo nos comportamos cuando estamos obsesionados con nuestra pareja ansiosos angustiados sin respeto discutimos por todo nos volvemos cerrados destructivos tenemos trastornos alimenticios o comemos de más o dejamos de comer alteraciones de personalidad quiere decir que tus emociones son una total montaña rusa pero qué hacer ocúpate en actividades que sean interesantes vamos busca que te apasiona apóyate en las personas que más amas compártelo con aquellas personas de tu familia que te generen confianza y que no te juzguen o como algún amigo o amiga busca ayuda profesional pero qué pasa si no puedo buscar por mis recursos ayuda profesional bueno no te inventes pretextos yo te diré qué hacer qué te parece si buscas algo en que puedas concentrarte de esa manera no estarás tan atento a tu obsesión piensa cada vez que te descubras con este caminar de la obsesión en otras cosas cosas diferentes observa tus pensamientos escribe escribe sobre ello y sobre todo realiza alguna actividad deportiva caminar disfrutar de la naturaleza y deja deja que de esa manera natural vaya pasando la obsesión fíjate qué interesante este problema se soluciona buscando actividades nuevas emociones nuevas y sonará algo raro pero el problema se resuelve cuando comenzamos a divertirnos mi nombre es blanca mercado se parte de este canal suscríbete ahora mismo y busca sobre todo busca en tu interior las respuestas hasta la próxima